Así que, presentamos la canción, escucha Lo Mancino Tu grupo Sentimientos del amor De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Ay, pero que rabito de chancho Azo Si no me dan de mi casa me voy a la vecina, por supuesto De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mi me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Juan de Vici Producciones, esa chancha, sabroso ¡Li César Ola! ¿Cómo te gusta la fiesta? ¿Cómo te gusta? Ahora, ahora, escúchalo Y nos vamos a San Juan de Luligancho, Lima ¡Qué lindas canciones! ¿Cómo lo recordaste? Destrozando mi cariño, bachita Destrozando mi cariño, bachita Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón ¡Cuántas veces yo te he dicho, bachita! ¿Cuántas veces yo te he dicho, bachita? Contigo me quiero en casa muy pronto Contigo me quiero en casa muy pronto Poco caso me hiciste, bachita Poco caso me hiciste, bachita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Destrozando mi cariño, bachita Destrozando mi cariño, bachita Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón ¡Oye, Marcelina Peralta! Y la generimos para Kaylee Para Kaylee, un abrazo ¡Lucina Peralta! Destrozando mi cariño, bachita Destrozando mi cariño, bachita Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón ¡Lucina Peralta! ¡Lucina Peralta! Poco caso me hiciste, bachita Poco caso me hiciste, bachita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Ahora sufre, ahora llora, bachita Ahora sufre, ahora llora, bachita Recordando el amor que te brindé Recordando el amor que te brindé Ahora sufre, ahora llora, bachita Ahora sufre, ahora llora, bachita Recordando quien te quiso de verdad Recordando quien te quiso de verdad Y que bonita canción la gente ha sido sano En esta noche